Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Galay para la Universidad del Wrestling. Y sí, me veo un poco diferente y también el background se ve un poco diferente porque este video lo estoy grabando ahora en el 2023. Sí, lo que pasa es que estaba subiendo videos y me di cuenta que tenía muchos unboxings que había hecho y había editado y los tenía en otra carpeta y no los había subido en el orden correcto. Entonces, fue como chuta, no subí los unboxings. Y estoy subiendo otro unboxing nuevo y aún tengo muchos en storage que aún no he subido. De hecho, les tengo que contar que hay aproximadamente 20 videos de unboxing de nuevos cinturones que me han llegado y no los he subido. Así que estoy tratando de ponerme al día. Van a ver en los próximos videos, obviamente, un cambio de background o el mismo background de antes con la cristalería y los cinturones ahí. Muchas cosas han cambiado, se viene un montón de contenido en la Universidad del Wrestling. Así que, por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete y marca la campanita porque vamos a tener mucho contenido sobre cinturones y muchas cosas de las que te gustan. Hoy día voy a hacer un video que estaba pendiente de un cinturón que tengo hace mucho tiempo. Y que debo decir que este es uno de los cinturones favoritos. Uno de mis favoritos de toda la historia. Este no es el primero que tuve, pero sí este cinturón, este modelo de cinturón fue el primero que tuve y les voy a contar la historia después de que lo veamos en más detalle. Así que, para dejarnos de palabra, empecemos con este nuevo video de la Universidad del Wrestling. ¡Perfecto! Ok, para ponernos en contexto, yo empecé a coleccionar cinturones cuando la pandemia explotó. Ya, esto estamos hablando de 2020, una cosa así. Y empecé a hacer videos para el canal también más o menos en el 2020. Pero no había pensado en hacer unboxing y review de cinturones. Como que no era algo que yo quería hacer al principio. Dije, ¿cómo no? No sé. Y después dije, no, es que tengo que hacerlo porque es contenido que no existe en español. Y yo estaba haciendo como algunas reseñas de pay-per-view o cosas así. Algo muy básico. Hasta que luego, obviamente, después me puse a hacer la idea del podcast. Y empecé a hacer cosas que no existían en español. Y que solo estaban en inglés y yo las traducía al español. Obviamente, YouTube me botó todos los videos. Y luego de eso, empecé a hacerlo en versión podcast. Ahí fue cuando mi amigo Diego Aranís, que le doy un shoutout en este video para que todos sepan. Me dijo que le gustaba mucho la forma en la que yo explicaba que tenía que hacer reviews de cosas. Entonces, al final dije, ya sí voy a hacer reviews de los shows semanales, los pay-per-view y todas las cosas. Y así fue como nacieron los análisis express y muchas otras cosas más. Porque al final había pensado en hacerlo, pero después como que fue muriendo con el tiempo, en la motivación y muchas otras cosas más. El punto es que antes de empezar a hacer videos de cinturones, yo había comprado ya por lo menos 20 cinturones. Y no sé, lo había comprado, lo había vendido, lo había cambiado, había hecho muchas cosas con eso. Y después cuando empecé a hacer cinturones, dije ya voy a empezar de cero a hacer videos. Y ya estos fueron mis primeros cinturones y todo el tema. Pero ya tenía cinturones de antes, había conseguido cinturones de antes y cosas así que jamás hice videos. Uno de ellos es el cinturón de este video. Como les adelanté en el video anterior, donde abrimos este paquete de Fierce Inc. Este cinturón significa mucho para mí. Fue el primer cinturón réplica que yo tuve cuando tenía 19 años más o menos. Estamos hablando de por ahí para el 2011, una cosa así. Ahí fue cuando yo tuve este cinturón, fue mi primer cinturón. Luego con el paso del tiempo, claro, yo vendí ese cinturón y ahora estoy en proceso de recuperarlo. Porque sé que a quien se lo vendí y la persona lo tiene aún. Así que estoy en proceso de recuperarlo y le hice una muy buena oferta para ver si lo puedo conseguir de vuelta. Obviamente está en Chile, pero de Chile me lo traigo para acá y ya está. El punto es que este cinturón significa mucho para mí porque a pesar de que no es el cinturón favorito de muchos y dicen que este cinturón no es tan lindo o lo que sea, para mí significa demasiado. Yo partí en la lucha libre en los 90 cuando estaba la era Altitude, pero yo crecí y me enamoré aún más de este producto en los 2000. Y este cinturón marcó un antes y un después para mí y de hecho, aunque no sea una opinión muy popular, vuelvo y repito, para mí este cinturón es uno de los cinturones más hermosos de todos. Y lo compré en réplica y en un futuro, porque estoy hablando futuro después de todos los videos que van a ver en un futuro, este en un futuro, cuando termine mi colección, que ya no me falta tanto, voy a preocuparme de hacer este cinturón fully loaded. Me voy a encargar de que tenga el cuero original oficial del que hizo el cuero real y voy a reemplazar todas las gemas por cristales Sarovsky. Para hacer de este cinturón la versión oficial de televisión del WWE Championship Spinner. Como dije, para muchos este cinturón no es tan lindo, no es tan genial, no es tan espectacular, pero este cinturón fue el cinturón que marcó mi juventud temprana. Mis 12, mis 13, mis 14, mis 15 años. Con este cinturón me enamoré de las rivalidades eternas de John Cena, Randy Orton, Edge, Triple H, Jeff Hardy, CM Punk, incluso Alberto del Río que también tuvo el cinturón. Pero vamos a mencionar otros campeones realmente buenos, como por ejemplo Batista, que tuvo un reinado cortito, pero fue genial. Y muchos otros más que pudieron haber tenido esta presea y que no la pudieron tener, pero que sin duda alguna representaba al campeón de la WWE. Bueno, sin más palabras, vamos a revisar en más detalle este hermoso cinturón spinner de la WWE. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció en más detalle el cinturón spinner de la WWE? WWE, para mí sin duda alguna uno de los cinturones más hermosos que ha habido en la historia, los cristales y todo le dan el toque especial y en mi personal gusto este beltip que nació en la versión de No Mercy del año 2009 lo hace aún más lindo, ya porque ustedes saben que soy fanático de los beltips y ponerle un beltip a este cinturón no es nada descabellado y la WWE lo supo y lo supo aprovechar de una buena manera. Un cinturón hermoso en todos sus aspectos. Año 2005, The Wrestling God, JBL defiende el cinturón de la WWE ante John Cena de Doctor of Tuganomics, enfrenta a JBL en WrestleMania 21, Ghost Hollywood, por esta hermosa presea, el cinturón indiscutido del momento. Luego de eso, John Cena triunfa para enfrentarse nuevamente a JBL en ese feudo que estaba por acabar, pero que traería antes de eso sí al cinturón Spinner. John Cena revelaría el nuevo diseño del WWE Championship. JBL habría conservado el cinturón indiscutido diciendo que este cinturón no era prestigioso y no parecía el cinturón insignia de la compañía, a lo cual nosotros, yo incluido, pensábamos que era verdad lo que JBL decía porque en su momento igual era revolucionario ver este cinturón y no me parecía tan atractivo siendo un niño como me parecía el cinturón indiscutido. Y ya sí, porque en realidad el cinturón indiscutido para mí siempre ha sido el cinturón más lindo de la historia y más prestigioso. Ya hemos hablado de historia miles de veces en los unboxing que hemos hecho. El punto acá es que este cinturón tenía una placa que decía Smack Down y acá esto era en detalles negros. Ese cinturón nunca lo hizo, se hizo réplica, nunca llegó a ser réplica. Y luego John Cena es drafteado a Raw, sin olvidar que obviamente fue el primer pick del draw, del draft, perdón, de Raw, donde Chris Jericho lo presenta en el Highlight Reel y empieza inmediatamente una rivalidad tanto con Jericho como con Christian por el cinturón de la WWE. Tremenda la rivalidad que se pegaron ellos, fue muy cortita pero fue muy intensa. Batista ha drafteado a SmackDown, John Cena ha drafteado a Raw y así comienza el viaje de este cinturón con la placa que decía Mon, Night, Raw y el puño, o sea, y perdón, y el candado de lo que era el Tuganomics. Ese cinturón se mantuvo hasta que Edge ganó el cinturón luego de vencer a John Cena canjeando el maletín en New York Revolution 2006. Cuando eso ocurre, Edge cambia el diseño del cinturón al Rated R Superstar. Tiene una Rated R ahí, de verdad siempre he encontrado horrible ese cinturón, ya no me culpen pero lo encuentro horrible. Mantenía aún la placa y la mantuvo por mucho tiempo hasta que después este cinturón paseó a ser un brande en el momento en el cual deciden básicamente fusionar las marcas de alguna forma y es ahí donde nace la versión final que tienen las dos placas iguales que dice WWE Champion, ya. Me encanta la historia que tiene este cinturón porque como dije tiene grandes campeones, entre los cuales no había mencionado que estaba Rob Van Damme, Sheamus, que dieron tremendos combates, sobre todo Sheamus fue un campeón espectacular, fue el rookie del año derrotando a John Cena en esa lucha de mesas para ser campeón de la WWE. CM Punk, Rey Misterio, Alberto del Río, Edge, Randy Orton, Triple H, entre otros pudieron portar esta tremenda presea. Siendo el último campeón, nada más y nada menos que el que yo pienso que va a regresar en el Royal Rumble y de hecho este video a lo mejor va a salir después del Royal Rumble, bueno, no importa. Pero The Rock, ya aquí vamos a ver si el video envejeció bien o no envejeció bien. Pero en sí, este video va a salir espero antes que el Royal Rumble y La Roca fue el último campeón de este cinturón diciendo que este cinturón no era prestigioso suficientemente como para ser el emblema de la compañía y lo cambió por ese Scratch logo que después sería sustituido por el Network logo y que son básicamente lo mismo con diferencias del logo nada más. Ese cinturón le duró poquísimo porque luego de ganarlo en el Royal Rumble ante CM Punk, este cinturón y reemplazarlo, lo pierde en WrestleMania contra John Cena en una lucha que supuestamente el año pasado ya ha sido One in a Lifetime y después lo repitieron de nuevo. Ah, bueno, ok, sí, ya. Perdió el cinturón de la WWE con John Cena y luego de eso ese cinturón se fusionó con el cinturón Big Gold y así fue como crearon el WWE World Heavyweight Championship que al final Brock Lesnar entregó junto al Big Gold para poder tener el Network logo. Y así hubo una cantidad de historias que ya hemos hablado en los demás videos y que de hecho pronto vamos a hablar más de eso porque van a ver algunos videos sobre esos cinturones. En sí, este como dije es uno de los cinturones más espectaculares de la WWE. WWE, su diseño, su historia, el tiempo que estuvo en vigencia. De hecho, hasta ahora era el cinturón con más vigencia en la era moderna hasta el Network logo. Este cinturón marcó la infancia y la vida de muchos fanáticos de la lucha libre, en los cuales yo me incluyo. Si te gustó este video, deja tu like, tu comentario, suscríbete, marca la campanita y síguenos en arroba Udel Wrestling, TikTok, Facebook, Instagram, en todos lados donde estemos y participa con nosotros y con nuestros auspiciadores en los próximos concursos. Gracias por el apoyo siempre a la Universidad del Wrestling. Gracias por los 36.000 suscriptores y por toda la gente que nos sigue. Gracias por hacernos su canal favorito siendo un canal tan nuevo relativamente y obviamente un canal que no hace el mismo contenido de todo el mundo. Un contenido no tan popular pero que a mí me apasiona bastante y que sé que a muchos también los apasiona. Me despido con el WWE Champion... Bueno, ese soy yo. Entonces sería con el WWE Championship, con un abrazo y hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.